¡Suscríbete al canal! De allá de México Él fue a ver el concierto de Luis Miguel Al terminar el concierto de Luis Miguel Que tú sabes, aparentemente son compatriotas Yo no sé si este muchacho es venezolano o es mexicano Pues él fue para allá para el camerino a saludar a Luis Miguel Él dice que Luisito Rey, el papá de Luis Miguel Pues él siempre dijo que el programa del Chavo era tremendo Y para aquí y para allá, etcétera, etcétera Señoras y señores Cuando Carlos Villagrán fue allí al camerino de Luis Miguel Él le dijo, mire, dile a Luis Miguel que yo soy Carlos Villagrán Que yo soy el que hace de Kiko Que esto y lo otro Que él me veía a mí El Chavo del Ocho Que esto y lo otro Esto lo sacaron de mala Cuando le dijeron, mira, Luis Miguel Que ahí está un tal Carlos Villagrán Que hace de Kiko que se echaba del Ocho Y él dijo, hu, olvídate, sácalo Carlos, hu, dile que no estoy Dile que no estoy Señores, me dicen que el equipo de seguridad de Luis Miguel Le impidió el paso a Kiko, a Carlos Villagrán Y entonces, este Y lo sacaron a empujones de la puerta Porque él insistía Héctor En un momento En un momento dado En un momento dado Que cuando ya lo sacaron Que él se fue a una esquinita ¿Sabes lo que hizo Carlos Villagrán? ¿Qué hizo? Míralo, qué hizo Míralo Mire, mire, señores Con Luis Miguel Luis Miguel no recibe a nadie en el camerino Este es un individuo que está en otro mundo Sí, correcto Él nada a nadie Mire, ni cuando estaba con Mica de Llano Nadie podía ir allí, nada Ese individuo Mire, los productores que lo traen A los diferentes estados A los diferentes países A los diferentes sitios Nunca, nunca, nunca Pueden hablar con él Nadie Él lo hace todo por medio de otros de estos Él llega, ejemplo Cuando viene a Puerto Rico Esto lo hablaba mayormente antes Sí Al único que visitaba Era a Miguel Miguel de Jesús Que es el dueño de Limo Sin Limo Ajá Que eran bien amigos Y después se enemistaron Sí Pero señores A ningún promotor A nadie A nadie A nadie Puede Puede Visitarlo Imagínate Imagínese Kiko allí metido No, no, pero aquí Que él Él le gustaba más A Roberto Gómez Bolaño Y cuando él se enteró Que le tupó a la mujer A Roberto Gómez Bolaño Entonces más odio Lo cogió a Kiko todavía Exactamente Así que señoras y señores Miren Jajaja 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 Ese fue el seguro Que le hizo el asunto Ese le dijo El señor Luis Miguel Luis Miguel Tú no recuerdas de mí Le dijo Vete pa' casa Jajaja ¿Veas por las lástas se transforman?